Uno en un contexto mucho más urbano se preocupa por las lluvias, por una cuestión hasta recreativa, una cuestión organizativa, en qué se va a movilizar si llueve o no, cuestiones domésticas de las casas. Pero para las personas que dependen del agua para poder cosechar, plantar, darle de comer a sus animales, darle de tomar agua, es dramático lo que se vive y toda esta información de los agroclimatólogos, las proyecciones que va a pasar, es fundamental, es esencial. ¿Qué hacer en este contexto y qué se está haciendo? Ortiz, ¿cómo le va? Buen día. Hola. Ahora lo escucho bien. ¿Cómo le va? Hola. Buen día, Cristina es mi nombre. Buen día, Cristina. Sí, ayer se conoció este mapa que da cuenta que el 55% del país está en una situación de sequía extrema, fenómeno que se viene dando hace tres años prácticamente. Y recién las mejoras llegarían, por lo que nos decían desde el INTA, acercándonos a la mitad del año. Es decir que todavía hay meses en los cuales va a ser muy extremo. No va a llover, o va a llover muy poquito. ¿Qué es que se puede hacer para paliar esta situación? Y bueno, es muy complicado la situación en la que estamos hoy. Precisamente, no solo porque nos quedamos ya sin pasto hace rato, sino que además ahora nos estamos quedando sin agua en muchos lugares, en muchos campos de productores, bajan las napas, o se van vaciando los tajamares, que son la fuente de agua que tienen para la hacienda. Con lo cual empieza a haber empantanamiento de vacas, debilidad de vacas que quedan empantanadas y mueren. O directamente falta el agua, entonces se empiezan a abrir los alambrados y los potreros para tratar de ingresar a los arroyos, el que tiene arroyos, o tratar de ingresar al único molino o pozo que hay en la zona. O sea, muy complicado. Nosotros cuando salimos de los incendios, en enero del año pasado, en febrero o marzo ya empezamos a trabajar con un comité de crisis, integrado por el INTA, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Asociación de Pequenos Productores, la Asociación de Sociedades Rurales, la Universidad. Es decir, creo que había 12 o 14 instituciones sentadas en esa mesa y empezamos a no solo analizar lo que nos pasó, sino además diagramar estrategias para lo que iba a suceder de ahí en adelante. Es decir, estábamos todavía con el otoño por delante, todo el invierno, la primavera y el verano del 2022. Todo eso que transcurrió, a pesar del esfuerzo que hicimos con audios, con videos, trabajando en el territorio, pidiendo a los productores que trataran de vender la hacienda improductiva, aconsejándoles que bajen la carga, porque ya el pasto no lo teníamos después de dos años y medio de seca en ese momento, ahora llevamos tres años y medio de seca. Era muy difícil recuperar el pastizal que nos faltaba. Teníamos analizado la información por índice verde, teníamos analizado la información histórica de lluvias y de temperaturas. Había muchos datos duros que nos estaban indicando que íbamos a tener problemas. Entonces ahí lo que hicimos fue aconsejar que los productores, todos, grandes, medianos y chicos, ajusten la carga y sepan que venía otra vez de otra niña. ¿Y le hicieron caso? ¿Ajusten la carga qué? ¿Vender los animales? Ajusten la carga es, claro, cuando nosotros estamos en un déficit hídrico dos años y medio seguido, que era cuando evaluamos eso en febrero, llevábamos dos años y medio, y ya el pasto que no estaba no iba a estar. O sea, nosotros tenemos un pastizal natural que con las lluvias de verano crece y hace la reserva forrajera que podemos hacer para todo el invierno es gracias a la temperatura y a la lluvia que nosotros recibimos en esos meses de verano. Si nosotros no tenemos esa lluvia, encima veníamos de un millón de hectáreas que habían pasado por fuego, toda esa superficie no la íbamos a tener para el invierno. Entonces ya empezamos a aconsejar a los productores que bajaran, vendieran las categorías improductivas, llámese ternero macho, novillito, vaca vieja, toro viejo, o sea que reservaran solamente los vientres, la vaca. Pero que vendieran el resto de las categorías porque no iba a haber pasto. Bueno, trabajamos mucho sobre eso, organizamos remates de pequeños productores, se distribuyó muchísimo alimento balanceado para pequeños productores, porque eso no está disponible en todo el mundo, porque es poco el alimento y mucho los productores. Claro, nosotros tenemos de pequeños productores solo 19.000 pequeños productores en la provincia. ¿Hasta cuánto es un pequeño productores por cantidad de animales o por hectáreas? No, no, lo tomamos por cabezas, no por hectáreas sino por cabezas. ¿Un pequeño productor cuántas cabezas tiene? Y bueno, nosotros tenemos de productores hasta 100 cabezas, de una a 100 cabezas, más de 19.000 en la provincia. ¿Esos son los pequeños? Sí, en realidad el pequeño pequeño es hasta 50 cabezas, de una a 50 cabezas, ese es el trato de pequeño pequeño. Toda esa gente recibió subsidio de balanceado, de alimento balanceado. Se distribuyó en todos los lugares, en las distintas ciudades con más cantidad de pequeños productores, priorizando la cantidad de pequeños productores, no la cantidad de hacienda, se distribuyó balanceado hasta noviembre del año pasado, diciembre. Pero por supuesto eso nunca es suficiente. El esfuerzo lo tenía que hacer el productor acomodando sus rodeos, es decir, rendiendo la cantidad improductiva. Bueno, cuando llegó diciembre de 2022 hicimos una evaluación de los stocks de Hacienda y qué había pasado durante el año 2022. Si realmente se había vendido, si había bajado la carga en los distintos departamentos de la provincia, y nos encontramos con la sorpresa de que no solo no había bajado, sino que subió. Es decir, analizando el stock de Hacienda de Corrientes del año 2020, contra el 2021 subió 300.000 cabezas. Ahí sufrimos la sequía más grande y los incendios, y entre 2021 y 2022 subió otra vez otras 111.000 cabezas. Es decir, que no solo el productor no ajustó su carga, sino que aumentó la carga, retuvo. ¿Y por qué cree que pese al escenario, al ver que era evidente, pese a las proyecciones y pese a la recomendación, en vez de que haya menos, hay más? ¿Por qué no se hizo caso a este consejo? Muchas veces es porque, en definitiva, el ganado es una reserva de capital. Es decir, el productor la tiene, la cuenta y la tiene libre de disponibilidad. Cuando necesita dinero, lo vende. Después de haber pasado por lo que nos pasó con el tema de los corralitos bancarios y la gente que perdió sus depósitos o que se los congelaron, aquella experiencia hizo que el productor prefiera quedarse con Hacienda y no con pesos. Aparte, la hiperinflación, la inflación, la desvalorización de la moneda, todo lo que es la macroeconomía actual hace que es preferible quedarse con un bien y no quedarse con pesos. Ortiz, ¿pero qué iba a hacer con la vaca si no tenían para darle comer? Y totalmente, bueno, esa era la explicación. O sea, técnicamente, nosotros lo anunciamos a eso. Dijimos, no va a haber suficiente pasto, vendan, porque es preferible tener los pesos o cambiar la bicicleta o comprar comida para la hacienda que queda y no que se muera. Pero eso es lo que nosotros podemos hacer como asesoramiento técnico, pero nosotros no somos dueños del rodeo. ¿Y ya se está muriendo el rodeo? Sí, sí, sí. Ya hay mortandad. Ya cerramos el año 2021 con mortandad en distintos lugares, precisamente por falta de agua y debilidad por falta de pasto. Y ahora es más grave, en este momento es más grave. Así que estábamos todos esperando que se cumplan los pronósticos que veníamos escuchando en noviembre, diciembre del 2022, que decían que a fin de enero aflojaba la niña, iba a haber un periodo de neutralidad, y que en febrero empezaban las lluvias. Eso no está pasando. O sea, arrancamos enero y seguimos una seca terrible, los dos o tres anuncios de lluvia que había de chiquita, de 25 o 30 milímetros, por lo menos en el sur, no llovió. Así que hoy, analizando qué pasó en el 2022, tenemos 950 milímetros de déficit en promedio para el sur de la provincia y unos 450, 500 para el norte y noroeste de la provincia. Esa agua ya no está, o sea que los perfiles, las napas bajaron, los perfiles están sin agua, los cultivos se están perdiendo, los arroceros están en llamas, si no les llueve en los próximos 15 o 20 días, algunos van a perder su cosecha, porque los arroces están en floración. Y bueno, los cultivos de maíz se han perdido muchos lotes, que directamente no cuajó el grano, la planta estaba muy bien, pero como no le lluevió en floración, no se terminó de cerrar el grano, así que no se va a cosechar. Es muy complicado el programa, realmente es muy complicado. Sí, estamos escuchando. Le hago una pregunta, usted dijo que hasta noviembre se asistió con alimento balanceado. ¿Se va a volver a asistir con este suplemento? En realidad hasta diciembre, yo terminé de entregar, la semana pasada, esta semana creo que se entregó algo en San Cosme, y la semana pasada terminamos de entregar un equipo que estaba pendiente en Mercedes. Y bueno, creo que sí, no te puedo anunciar qué ayuda va a haber, porque en estos días va a haber una reunión, calculo que se van a establecer líneas y estrategias a nivel global para toda la provincia en diferentes áreas. Todavía no tengo esa información, pero siempre el gobierno provincial ha estado presente, ayudando a los productores, así que se va a hacer algo. No te puedo decir qué, porque todavía no está claro el panorama, pero seguramente alguna medida se va a anunciar. Y otra pregunta, usted dijo que la reserva forrajera se nutre de las lluvias de principio de año. Hasta recién hablábamos con una agroclimatóloga del INTE y nos decía que recién se empezaría a normalizar el régimen y pasar ese periodo de neutralidad hacia marzo-abril. ¿Con esto ya se puede pensar que no va a haber pasto durante todo el año? Si eso pasa en marzo-abril, recién llueve, no va a haber la reserva forrajera, porque hoy hay muchas zonas de la provincia, sobre todo la zona sur, que es donde hay cuatro departamentos de la provincia que tienen el 50% de rodeo. Esos cuatro departamentos, básicamente dos de ellos, que son Curuzu y Mercedes, están directamente en los campos arrasados. O sea, ni siquiera hay un poco de hojita de pastizal como para que capture por fotosíntesis esa hojita, si le cae una lluvia, fotosintetice como para seguir produciendo forraje. Es decir, es tierra lo que se ve. Los campos están arrasados. Así que, si recién llueve en marzo-abril, para no, va a ser complicadísimo. Yo tengo la esperanza que llueve en febrero, que llueva antes. ¿Y qué se hace con los animales? A ver, ¿se los tienen en un corral? ¿Se los saca para que traten de buscar lo poco que hay? ¿Puede caminar mucho una vaca o se desgasta y pierde peso? Normalmente, en estas situaciones, la vaca está alrededor de las aguadas. Ya comió todo lo que había en el campo. Cuando está en los campos, así como te lo describo, con muy poca disponibilidad, la vaca está alrededor de las aguadas o en alguna sombra, pero siempre cerca de donde está el agua. Trata de caminar menos, trata de no consumir reservas. Si sabe que no hay pasto en el potrero, si ya lo recorrió todo, y ya comió todo lo que había. Se queda quieto. Se queda quieta, pero siempre cerca del agua. ¿Y los búfalos? Porque con el tema, los búfalos son... Más rústicos. No, 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 pero me encantan los esteros, los bañados y demás. Y ahora que no hay esteros ni bañados, ¿qué hacen? Los búfalos quedan adentro del agua, si tienen agua en el potrero. ¿Y si tienen agua en el potrero? La buscan. Meten el cuerno bajo el alambrado, trabajan dos días, te le digan, lo levantan al alambrado y pasan al otro potrero. Esa es la realidad. ¿Suena campofeno, digamos? Sí, o sea, el búfalo es andariego, busca el agua. Para criar búfalo y tener búfalo hay que tener agua. Sin agua, el búfalo no le gusta la loma, o sea, necesita tener charcos, tajamares, el ideal es esteros y bañados, porque le gusta estar sumergido. Claro, pero no hay ahora. Pero no hay, el tema es que no hay. Y cuando uno dice no tienen comida, ¿literalmente no comen durante todo el día? ¿Y cuánto tiempo aguanta un animal sin comer? No, no, o sea, no tienen comida suficiente. Ramonean árboles, comen las chauchitas de los algarroitos, comen hasta la cáscara de los árboles muchas veces. Comen la paja, que normalmente cuando hay pasto de buena calidad no la comen, ahora se comen toda la paja. Y cuando hay mucho hambre comen hasta las plantas tóxicas. Y ahí tenemos otro problema, porque a veces hay intoxicación. Comen miomío, comen duranillo blanco, que son plantas tóxicas que generan problemas. Ortiz, me preguntan si le puedo trasladar precios de referencia, si tienen en estas circunstancias, por ejemplo, para terneros livianos. Para terneros livianos, los últimos remates, en diciembre se venían terneros livianos a 415, 420 pesos, y ahora creo que ya están a 400, o sea, la plaza está en baja, sí, sí. Y con estos precios es más difícil pedirle a la gente que venda también, ¿no? Pero es un tema de tener el dinero en el bolsillo o tener un cuero fundido. Claro. Aquel que no tiene pasto y que no tiene agua no tiene que mirar el precio. Lo que tiene que mirar es la mínima pérdida. Es preferible vender una vaca flaca y no que se muera en el campo. ¿Tienen previsto otros remates? Es un problema ganadero. Este problema lo que estamos viviendo desde marzo del 2022. El productor mira el precio, pero no está mirando el riesgo que significa quedarse con su stock. Entonces lo que nos está pasando es precisamente eso. En Corrientes tenemos más hacienda que la cantidad de pasto que tiene Corrientes para alimentarla. Eso está pasando desde el 2010, no es de hoy. Ahora está totalmente agravado porque tenemos tres años de crisis hídrica. O sea, en 2010 no hubo, a ver, ahora es la crisis hídrica. Si es desde el 2010, se está hablando de 12, 13 años en donde hay más animales que comida para alimentarlos. Uno podría pensar, es bueno tener más cabezas, es bueno tener más stock ganadero, pero ese equilibrio, ¿cómo se recupera? En 2010 lo tomo como referencia porque es el año en el que hicimos el análisis de la situación ganadera de la provincia de Corrientes y ya cuando hicimos ese análisis detectamos tres problemas. El principal problema era el exceso de carga, es decir, que Corrientes tenía en ese momento 5.300.000 cabezas y tenía 6.400.000 hectáreas de pastoreo. Teniendo en cuenta que todo el norte la receptividad es de 0,40 o 0,50, es decir, que se necesitan 12 hectáreas para criar un animal, estábamos recontra a paso de carga, eso lo dijimos en el 2010, o sea, cuando se analizó el negocio y la política estratégica en la Galicia Correntina, dijimos, principal problema hay más hacienda que la capacidad alimentable, por eso tomo referencia en el 2010. Ahí arranca el plan ganadero y la primera herramienta que utilizó el plan ganadero precisamente es todo lo que tiene que ver con el alimento. Hicimos, financiamos fertilizantes para hacer pastura, semillas para pastura, granos de maíz, granos de sorbo, enseñamos a sembrar la pastura y a manejar la pastura, enseñamos a hacer este precoz para bajar los requerimientos de la vaca, o sea, un montón de herramientas que se pusieron en parte desde el 2010 hasta el 2016. Todo era tecnología de insumos, el ministerio financiaba 180 días tasa cero para que el productor pudiera utilizarlo durante 6 meses sin pagar y al sexto mes pagaba lo que se le había financiado. Eso sucedió y en el 2017 dejamos de financiar porque ya los recursos eran escasos y sigue un fondo rotatorio, o sea, el productor pagaba y se le volvió a prestar a otro o al mismo. Eso funcionó muy bien, siempre trabajando sobre el principal problema que era alimentación. El segundo problema que detectamos era que había muy poca adopción de tecnologías, es decir, hay muchas cosas que se sabe y está demostrado por el INTO o por los grupos CREA, que son tecnologías de manejo que mejoran la eficiencia, que el productor a veces la conocía pero no la usaba. Entonces trabajamos del 2016 hasta el 2020 prácticamente formando grupos grupos al estilo de los grupos CREA, tratando de mejorar la adopción de tecnologías. Eso sucedió, hoy quedan 6 grupos CREA nuevos en la provincia, gracias a esa iniciativa del gobierno provincial, eso fue exitoso. Ahora, el dueño, repito, del capital de riesgo que es la hacienda y el campo, es el productor, no es la provincia. Entonces el productor tiene que tomar conciencia de que el capital de riesgo es delito, hay que tomar decisiones. Lo que está faltando acá son decisiones empresariales muchas veces. Ortiz, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable ha sido. Bueno, gracias a ustedes, buen día. Buen día. Bueno, titular del plan ganadero contando las dificultades y algunos de los desafíos que tiene el sector, también con algunos datos en relación a la cantidad de animales que hay y un panorama que es muy complicado. Tuvimos los tres sectores productivos más importantes de la provincia de Corrientes, tuvimos hoy, ganadería, arroz y forestales. A ver, en más o menor medida, con más o menos espalda, según el tipo de productor que sea, porque por ahí hay algunas producciones que únicamente vos ya estás hablando de productores medianos o grandes, por ejemplo, la forestal, no hay pequeños productores. Un pequeño productor es una persona con un capital importante, es otro tipo de producción. Pero cuando vos hablas de animales, que puede ser una persona que tenga entre 1 y 50, vos probablemente estás hablando de una persona que lo tiene para subsistencia, que es de lo que se trata, no es que tiene una estancia, un gran campo. Y esos son los animales que no tienen comida. Y es el productor que no tiene tampoco espalda para financiarse y conseguir alimentos para sus vacas. Bueno, vamos a seguir con este tema. Ahora lo que nosotros hacemos es hacer la recomendación de cada...